Buenas tardes, antes de nada, pues a haceros a todos los que han venido, bueno, bienvenidos todos. Mi nombre es Aroa, soy vecina de Chespe y además soy miembro de la plataforma dedicada por la hipoteca del avión de Unión Chino. Esta tarde os hemos convocado aquí para hablaros sobre una moción que presentamos en este ayuntamiento y que se aprobó en febrero de este mismo año. Pero antes me gustaría, para los que no nos conocen, contaros un poco quiénes somos, qué hacemos y por qué. La plataforma es una iniciativa que nació en el año 2009 en Barcelona, cuando unas cuantas personas decidieron organizarse para defenderse de los bancos que pisoteaban sistemáticamente los derechos de las personas, que afectadas por esta estafa más llamada crisis, que nos llevaban ya unos cuantos años, pues había perdido su trabajo y por lo tanto sus pente de ingresos y no podían seguir pagando sus hipotecas, entre otras cosas. Aprovechando el desconocimiento de estas en materia jurídica hoy, después de seis años y medio de la creación de la primera PAH, existen repartidas por todo el territorio español 231 nodos, somos ya muchos y muchas, y nos hemos convertido en el territorio preferente para mucha gente en este país, incluso en otros países también, como ejemplo de organización ciudadana y de desinteracción. Este es un colectivo horizontal, lo que significa que no respondemos a ninguna jerarquía, que cada uno se hace responsable desde su propio trabajo, y todas las decisiones se toman en asamblea. También es gratis, jamás se le cobra a nadie por ninguna gestión que se haga en su favor. Nosotros nos autofinanciamos a través de la venta del merchandising, de las opciones anónimas que quiera hacer cada uno, voluntarias, organización de eventos benéficos o incluso del propio bolsillo a veces de los activistas. También es pacífica, pues nuestras actuaciones se basan en las negociaciones con las entidades y cuando eso no funciona, pues en la desobediencia civil. Pero jamás de manera evidente. Siempre y con el mayor de los respetos por las personas que trabajan en las oposales del gobierno. Y por último esta pacidista, a pesar de lo que, bueno, de una creencia popular bastante extendida, que cree que estamos vinculados a un partido político y eso no es cierto. La PAE es un movimiento social que nació del pueblo y pertenece al pueblo. Esto quiere decir que, aunque evidentemente hacemos política, lo que estamos haciendo es política. Pues bueno, no estamos vinculados a ningún partido y no respondemos a ninguna sigla que no sean las siglas E, A, H. Y en nuestro caso la C, que quiere decir capitalismo. A las personas afectadas que vienen a pedir ayuda por primera vez, les enseñamos desde el primer momento a defenderse con ellas mismas, siempre con el apoyo de los compañeros, por supuesto. Pero les enseñamos que tiene que ser uno mismo el que se solucione sus problemas, que no deleguen nadie y sobre todo que se crea que de verdad él puede o ella puede solucionar un problema que vaya a cualquier problema que tenga. Porque esta plataforma ayuda en principio a personas afectadas por la hipoteca, pero el empoderamiento que se brota luego te sirve en muchos otros ámbitos de la vida. Y bueno, yo soy un claro ejemplo de eso, junto con otros compañeros que han sufrido una metamorfosis espectaculares. Nosotros nos ayudamos unos a otros, aprendemos unos de otros y así pues vamos creciendo tanto a nivel individual como a nivel de colectivo. Y bueno, pues poco más que añadir. Sí, bueno, nosotros hacemos una asamblea semanal que la hacemos en Muñol los lunes, todos los lunes a las cinco y media de la tarde en el Instituto Viejo de Muñol, Avenida Rafael de Gauda, sin número. Y bueno, cualquier persona que tanto que necesite ayudar como que quiera prestar la suya, siempre será bienvenido a nuestra asamblea. Y bueno, muy buenas tardes. Yo me llamo José Guerrero y voy a tratar de explicaros en el tiempo desde el que disponga de qué va este proyecto, porque a mí me gusta más llamar los proyectos, más que emoción, porque pues eso tiene como que ver, parece que tiene que ver con algo institucional. Y nosotros al final somos personas de la calle, pues decidido organizarnos, empezar a currar por un derecho que recoge las instituciones mayores, el derecho que hoy por hoy se sigue ordenando por los días, hay 180 desautos al día, todavía. A pesar de que ya nos ha entrado en toda la televisión, estoy abriendo de socios y abriendo familias que se quedan literalmente en la calle. Bueno, ¿de dónde nace este proyecto que nosotras le hemos bautizado como una moción para todos? Una moción, perdón. Un techo. Un techo. Bien. Esto nace, como casi todas las cosas, de una necesidad. El año pasado, a mediados del año pasado, o quizá en un cuatro trimestre, vimos que existió un problema, un problema muy bonito, pero claro, ¿qué pasa con aquellas personas, aquellas familias, que sí, han conseguido darse el pago, es decir, que entregan su casa por saldando la deuda que le tenemos en el banco? Muchas veces nosotros lo celebramos como una victoria porque se libran de una deuda estratosférica, pero que al fin y al cabo no es una deuda, sin palestinos, una regala de esas perdidas de tu casa. Algo en lo que has invertido mucho dinero, ilusiones y planes de vivir tu proyecto de vida. Entonces, ¿qué pasa con esas familias? Por necesidad, por una situación económica desesperada, tienen que cerrar su vivienda, se quedan silenciosos. Bueno, pues, muchas de ellas tienen la suerte de contar con familiares que los acoge, cuantas veces, como he visto, a familias que pierden la vivienda y se van a vivir con los abuelos, afinados, en una casa, abriendo de la pensión y a ver qué pasa. La solución no es, no puede ser ni él ni puede ser actuar viviendo con los abuelos, puesto que tenemos que hacer valer ese derecho. Ese es un caso, pero vimos que seguían viniendo personas que venían con problemas para pagar ya los alquileres, ya no era un tema exclusivamente hipotecario, sino que ya no podían pagar esos alquileres a veces de mercado que, pues, hoy por hoy para las economías de muchas familias son inasumibles también, ¿no? Y llega hasta el momento que siempre decidí entre comer y o pagar el alquiler, ¿no? Este era un problema también bastante, bastante grave, ¿no? Y finalmente, y algo de lo que muchas veces no hablamos y se nos olvida es que, como decíme compartir algo, en esta escala fundamental, ¿no? Que algunos no tienen como crisis, ¿no? En nombre de la crisis se han hecho y se siguen haciendo barbaridades, recortes, privatizaciones de los públicos, en fin, todas estas historias, eh, 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 así. En nombre de la crisis, eh, como sabemos, ha habido reformas laborales que han supuesto recortes en derechos laborales, recortes salariales y precarización del trabajo, cada vez más. Entonces cuantas veces nos paramos a pensar en la cantidad de parejas pobres, eh, que no se pueden emancipar porque tienen trabajos absolutamente, iba a decir una palabra fea, pero precarizos, ¿vale? Un trabajo, eh, pues, que no le da, no le da para salir de su casa y defendizarse y tener un proyecto de vida aunque sea de una forma austera, pero emanciparse, ¿no? O sea, liberarse un poco, no liberarse, tener su propia vida, ¿no? Entonces estamos viendo que ya no son jóvenes de veinticocos años, sino de treinta y tantos y gente con cuarenta rasgos que no se puede ir de casa de su padre, que todavía está en casa de su padre, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esta gente, no? Pues esta es otra necesidad. Al final todo se reduce en que el derecho a la vivienda es muy, muy restrictivo en este país, sino que no puede ser que haya tres millones de viviendas vacías y gente que o bien todavía viaja con los padres o familias que hayan tenido que ir a vivir con los abuelos mientras haya tantísimas viviendas renovadas. Entonces, vista la necesidad, dijimos, vamos a ir más allá porque nosotras y nosotros, eh, bien, llevamos un día a día, semana a semana, eh, pues, ayudándonos, como decía Roa, y nosotros vamos a tratar los casos de las familias nuevas que van viniendo y, de tal, buscaron una solución negociada con la seguridad financiera, pero mientras tanto, las casas siguen vacías y la gente cada vez tiene una necesidad de tener un techo, una vivienda digna. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a trabajar en algo. Vamos a intentar interpelar, eh, proponer, eh, trabajar en un proyecto para presentarlo en las instituciones, en este caso, la realización de lugar, el arrendamiento, para ver si, de alguna manera, se puede garantizar a nivel de cada pueblo un techo para todas. Un techo. Que no haya, que no exista ese problema, ¿no? Que no exista ese problema de qué pasa después de tener en casa. Que no exista ese problema de decir qué pasa si ya no puedo pagar mi energía. Me van a desahuciar y, finalmente, lo que he dicho, por repetir, qué pasa con los jóvenes, nuestro poder va a asombrar. Para empezar vamos a trabajar en este proyecto y vimos que había diversas formas, diversas formas de sacar a la luz, pues, parte de esas viviendas desocupadas, ¿no? Bueno, hay que decir que esta moción, este proyecto, no solo se aprobó en Chester, sino que también se aprobó en los medicamentos de Cuñón y de Chiba. Entonces, es en estos tres pueblos, que precisamente es con los tres más poblados y el más grande de las marcas, en los que estamos, eh, intentando poner en marcha el proyecto una vez que se ha aprobado o de la ciudad, ¿no? Entonces, de ahí estemos hoy presentándoos el proyecto, informándoos de cada una de las cuestiones de las patas en que se sustentan este proyecto. Bien, entonces, empezamos a trabajar y vimos que, bueno, había diversas formas de, eh, un poco, incentivar y de sacar a la luz de esas viviendas desocupadas. El proyecto, la moción, tiene una primera parte, que son seis puntos, que son meramente institucionales, que tienen que ver con que el propio Ayuntamiento de Chester, en este caso, inste a, a gobiernos superiores, en este caso al gobierno económico de la Generalitat, a que, a que cambie la ley valenciana de vivienda y que, eh, lo que hay directamente no se puede llamar ni ley, ¿no? No hay ni siquiera una legislación vigente que garantice, que garantice el derecho a la vivienda en esta comunidad, ¿no? Eh, todo lo que trae, por ejemplo, que, eh, en la ley de la cabana, que es a lo que aspiramos también aquí, a broma, aquí se aprueba una ley, eh, bajo unas condiciones parecidas, recoge multas directamente a las entidades financieras que tengan tantísima vivienda como tienen desocupada, pero multas a las más, multas importantes, eh, también recoge algo como la pobreza energética, que se garantice los suministros básicos de agua, gas, eh, y luz a todas, a todas las familias que, que no puedan, que no puedan pagarlo, y una serie de cosas más que, eh, digamos, en los tiempos que vivimos actualmente, resulta que esta revolucionaria, ¿no? Aquí en el periodo Valencia, lamentablemente, eh, bueno, el nuevo gobierno económico dice que se va a poner manos a la obra y que se va a poner a trabajar una ley parecida, ¿no? De momento, eh, a palabras, eh, para que no veamos, eh, que la máquina haya hecho a rodar, como la razón es la que va al libro. Pero seguimos, seguimos presionando, hay, uno de los puntos, precisamente, de la opción, eh, dice que la habitación de el cheste tiene que instalar algo eco conmigo que cambie la ley, para que, de otras cosas, lo cual dos, pongan, eh, parte del stop de vivir de las nocias, eh, en un régimen de ingresos, ¿no? También, eh, bueno, alguno de los puntos dice que hay que tirar una copia de la opción a los distintos partidos políticos de la llareta, al mol, 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 mol mol, el presidente, de aquel entonces, para eso otro, eh, y también hay que tirar una copia de la opción a las entidades financieras para que sepan a lo que se tiene que, eh, que atender, ¿no? Bueno, pues, después de, eh, estos puntos, también recoge, eh, punto quinto y sexto, recogen que el Ayuntamiento del Cheste se acoja al Fondo Social de Viviendas, que se creó ridículamente, eh, tras la aprobación de la ley, eh, 1, barra, 2013, eh, que dice, esa ley que es para proteger a los, eh, proteger a las familias sobredeudadas, los, eh, los, eh, las familias hipotecadas, eh, pero que sabemos, esto, que estamos en esto, que en absoluto ha servido para ganar, ¿no? Esa ley recoge crear un fondo social de viviendas para que os hagáis una idea, eh, eh, cuando en este país hay un total de, como he dicho antes, 3 millones de viviendas vacías, de las cuales un altísimo contrataño está en propiedad de los bancos, eh, el Fondo Social de Viviendas que recuejo la ley se dotó, escuchar, con 5.000 viviendas para todos en el Estado de España, algo, eh, absolutamente ridículo. Bien, con todo y con eso, eh, uno de los puntos, eh, dice que, que el Ayuntamiento de Cheste se acoja a ese, a ese punto social de vivienda por si, eh, en, en el pueblo de Cheste existe alguna vivienda de esas. Y el número sexto, eh, dice que, bueno, que el Ayuntamiento inste a las familias financieras a que abríen ese punto social de vivienda. Bueno, son una serie de puntos, que eran muy bonitos, pero que no son más que, eh, declaración de intención, ¿no? Donde viene realmente, eh, el, digamos, la parte importante de este proyecto es a partir del número, del punto número siete de la moción, que, eh, lo que hace es, eh, eh, establecer un sistema que está recogido en la ley de la tienda local, completamente en el número setenta y dos, que permite, eh, que permite, eh, establecer, aplicar un, un recargo de hasta el cincuenta por cien de aquellas viviendas de treinta y uno de diciembre del año concurso, hayan permanecido, eh, desocupadas por largo tiempo. De acuerdo. Dicho así, puede parecer, incluso para los que, si es que hay alguien aquí que tenga más de una vivienda en Cheste, eh, puede parecer, eh, algo como, como punitivo, ¿no? Algo como que, bueno, pues, eh, yo aquí no tengo nada, yo no soy un banco, tengo la culpa de la crisis, y me van a, me van a poder, me van a decir que, eh, tengo que pagar más, ¿no?, por tener una vivienda vacía. Bien, no hay que tomarlo así. Nosotras hemos planteado este proyecto como un proyecto en el que tenemos que participar todos y todas, o sea, eh, no es una cuestión de que la PAC, eh, hace un trabajo, lo presenta al dictadito y en el dictadito lo pone en marcha, tal cual lo dice la PAC, porque lo dice la PAC. Eh, de ahí que, hayamos intentado llegar a todas las viviendas, eh, en Cheste, donde hemos recorrido, eh, la mayor parte del pueblo, intentando llegar a todos los buzones, para informaros de, eh, de que la presentación, el día de hoy, iba un poco de, por raro, de que va a esto, ¿no? Entonces, eh, este punto número siete, ¿qué objetivo tiene? Pues, eh, tiene un objetivo, claramente, concienciado, es decir, eh, no quiero entender la razón, simplemente quiero deciros que, eh, no puede ser que una vivienda en Cheste, sea de un banco de un promotor o de un particular, esté debilulándose con el paso de los tiempos, eh, sin que nadie, sin que nadie la utilice, eh, y, y, como digo, se esté estropeando, y haya gente con necesidad de vivir, eh, con problemas de antes, con la vivienda, ¿no? Entonces, ¿es cuestión de contar a la gente? ¿Es cuestión de que la gente pague, pague los cargos rotos? No, mucho menos, ni mucho menos. Es cuestión de, de conseguir que la gente, eh, le dé una salida, la gente, en este caso hablando de los particulares, es que os veis afectados por esta, por esta cuestión. Eh, es cuestión de que la gente, eh, participe del proyecto. La, la, la más tomada particular, la de participar, es bien secundaria. Puedes evitar perfectamente este recargo, que luego veremos que hay, que hay una tabla, la propuesta de la venta, es que no a todas las personas se le va a aplicar el mismo recargo que a un banco que tiene, tiene vivienda, por cierto, es una maldad, por cierto, y demás. Eh, el objetivo es que todas aquellas personas que son propietarias de más de una vivienda, en Chester, eh, participen de este proyecto. Sean conscientes de que hay una necesidad urgente de este pueblo, de que hay familias que no tienen, que tienen privado o tienen restringido recargos para la vivienda. Cada vez más, a parte de lo que lo que hagas. Entonces, no hay necesidad de pagar más si tú, si esa, si esa propietaria, pone ese mueble al servicio del parque de vivienda social que se creará tras hacer un estudio, un estudio, eh, creando un censo de viviendas desocupadas, ¿no? Entonces, si esa persona, si esa familia dice, yo pongo mi vivienda a disposición del parque de vivienda social, esa persona va a tener garantizado a través del aval que supone el propio dictatito que va a gestionar esa bolsa de vivienda vacía, esa bolsa de posibles beneficiarios de esos habilidades sociales, habrá un segundo que protegerá de los de perfecto que se produzcan con el tiempo, habrá incluso, pues si me lo preguntáis luego, eh, para todas aquellas viviendas, que diráis, una esperanza de una vivienda de lo que está hecho a polo, esa vivienda se garantizará que se va a reformar, se va a habilitar para que pertenezca al parque de vivienda social. Por tanto, va, se va a encontrar con una vivienda, eh, que se pondrá, eh, que se pondrá, se adecentará, que esa vivienda se adecentará, y además estarás contribuyendo, estarás recibiendo un dinero, vale, no será un alquiler de la agencia de mercados, ya no un alquiler social, pero estarás recibiendo un dinero, no la tendrás parada, no se deteriorará, y encima estarás haciendo un acto de solidaridad para todas las personas que ahora mismo están sufriendo el problema de la vivienda. Visto así, yo lo veo así, compañeras y compañeros lo ven así, esto no es penalizar a nadie, esto es animar a la gente a que, eh, un bien que tienen absolutamente parado, lo ponga a disposición de, de una persona que están sufriendo de verdad problemas, ¿no? Eh, luego, habrá, ahora un turno de, de preguntas, abierto de preguntas, podéis preguntar, disprepar, polemizar, debatir, todo lo que, todo lo que queráis, queréis, todas aquellas ideas que os hayan creado, y, y, desde aquí, intentaremos, intentaremos, eh, respondear. Bien, eh, una pregunta que podría surgir, podría ser, oye, y por qué tenemos que ser también los particulares los que queríamos preparar este recargo, porque no solamente, y no, la sentía financiera, que al final son las responsables de todas las barbaridades que nos están pasando, ¿no? Pues, ojalá pudiera, pudiera ser así, pero resulta que la ley, la ley de Hacienda lo carece, no permite esa discriminación. Ojalá pudiera ser así, pero que resulta que las leyes están echan para los ricos, por si no sabían si te hablas hasta ahora. Las leyes en este país respaldan y protejan y salvaguardan los intereses de los grandes capitales, las grandes fortunas, y esta ley no podía ser una excepción. Por tanto, como no podemos discriminar, lo que sí que podemos hacer es presentar una tabla de aplicaciones de esos recargos. Evidentemente, no se aplicaría, llegado el momento, no se aplicaría el mismo recargo a un particular que solamente tiene una vivienda, que ha heredado de sus padres, que es una vivienda, además, que se busca a mano y que solo tiene esa vivienda, no sabe que haya ningún recargo que a una entidad financiera que tiene, a lo mejor, diez o quince viviendas desocupadas y que además muchas de ellas son de una construcción que están sin esperar. Por lo tanto, hay una tabla de aplicación de esos recargos que dice que el que tiene solo una vivienda además, aparte de la habitual, siempre estamos hablando de viviendas extra, aparte de la vivienda habitual, ¿eh? Esto no afecta a aquellas personas que viven en Valencia y que tienen una vivienda en chester a la que vienen por preparar. Esto no afecta a esa persona, por favor, cuidado con eso porque es importante. ¿Vale? Entonces, los recargos van creciendo a medida de que estamos hablando de la vivienda de nueva construcción, que significaría que hay gente, además de bancos, que se ha dedicado a un particular y que tiene en chester a la posibilidad de viviendas nuevas sin estrenar, para esta persona, y hay que tener un recargo mayor que la persona que son de una vivienda. ¿Vale? Por poner un ejemplo final para finalizar lo que dice este ejemplo. Una persona que tiene una vivienda, una segunda vivienda que está pagada, la querencia de sus padres, de segunda mano, si está pagando, por ejemplo, 200 euros de vivienda, ¿vale? Este recargo sería del 20% solamente, y estaría pagando, además, si no quiere poner su piso en el parque de vivienda social, si no quiere, la quiere conservar para lo que sea, porque da la gana, porque lo utiliza como almacén, o porque dentro de dos años, pues que su hija, pues su hija lo va a utilizarla. Solo pagaría 40 euros al año, 40 euros al año. ¿Y dónde irían a pagar estos 40 años? 40 años, 40 euros. Esto lo va a morir de todo. Estos 40 euros irían a pagar a un presupuesto municipal, creado expresamente para la vivienda social. Estos recargos de aquellas personas, probadoras o bancos, que no quieran poner sus viviendas vacías en el parque de vivienda social, ese dinero irían al presupuesto para la vivienda social que se crea en este proyecto. Además, de estos recargos, ese presupuesto se va a dar para el año 2016 con un 0,7 del total del presupuesto municipal, ¿vale? Eso lo podrá dar a ellos también. Más lo que veis de esos posibles recargos. Ese dinero se va a reinvertir, luego lo veremos en los puntos 12 y 13 de la moción, que dicen que además de todo esto, se van a estipular una serie de ayudas a aquellas personas que necesiten el 10% de la administración de las tranquilidades sociales o que necesiten una ayudita para pagar sus alquileres a través del mercado si aquella bruta va a pagar sus viviendas habituales. Bueno, bien, no sé cómo lo vais viendo, pero el siguiente punto sí que tiene que ver con algo en lo que el movimiento de chiste tiene que ser, y ahora mismo no sé si hay alguna presentación del dato aquí, pero... Vale, el punto número 8 del proyecto de la moción sí que tiene que ver con una clara voluntad política de que el ayuntamiento de chiste esté comprometido realmente, no sólo aprobando la moción, sino poniéndola a la práctica. Tiene que ver directamente con la guapa. Decir, no, es que a los guapos no lo picháis. Lo pichamos, siempre que podemos. Lo pichamos, esto tiene que ver con que el ayuntamiento de chiste que la moción se ha reflejado de una manera... Yo os lo voy a explicar solamente para que lo veáis, ¿no? El ayuntamiento dice que trabajar prioritariamente privilegiará sus actividades comerciales, el pago de las tasas, la basura, el pago de los tributos, del agua, de los impuestos de circulación, y todas estas cosas que sabéis que están todas localizadas, ¿vale? Y que cuando cogeis el recibo para pararlas pone entidades colaboradoras, la gacha, toma, no, que están todos, vamos ahí. Bueno, pues la moción dice que el ayuntamiento trabajará prioritariamente con aquellas entidades financieras que faciliten parte de sus viendas en esto. O sea, que además del tema de los regalos que acabamos de ver en el punto anterior, a los bancos les decimos que si no sacas en breve parte de esas viviendas desocupadas, vamos a dejar de trabajar contigo, vamos a dejar de pagar las tasas de fruta allí, las tasas de lampa, las tasas de no sé qué, y eso parece que no, pero es un dinerito constante y sonante que entra todos los meses y todos los años a través de la mentira de financiera, ¿de acuerdo? Es una forma coercitiva, que significa coercitivo. Digamos que fuerza o que quiere forzar a las entidades financieras a que digan tenéis una responsabilidad social para que, para con los vecinos y vecinas de Chester, que además están pagando todo con su dinerito, el poco o mucho que tenga, todos los impuestos a través de vuestros bancos. Porque no se caigan, en general los bancos viven de dinero, y viven de nuestro dinero, de ese dinero que ingresamos, de nuestras nóminas, de nuestras pensiones, de nuestras prestaciones por desempleo, de los pocos ahorritos que nos van quedando, y también, ¿por qué no?, de toda esa estafa llamada preferentes que se han ido llegando estos últimos años, ¿no? Entonces, como digo, aquí recordarle al Ayuntamiento, a los representantes municipales, que ese punto número 8 se tiene que cumplir. Vamos a tener una reunión, para tener una reunión, para representantes del Gobierno, representantes nuestros, y con los directores de la Sociedad de la Tierra y la Tierra, para recordárselo, porque sabemos que ya les ha llegado una noticia de la moción, pero como suelen hacer, muchas veces, y lo que habéis ido a los bajos a pedir un anticipo, o simplemente a negociar vuestras hipotecas o vuestros préstamos, sabéis que muchas veces se hacen los sueltos, ¿no? Es decir, yo te he dicho esto, tú me has dicho lo otro, pero muchas veces se hacen los sueltos, ¿no? Aquí no, aquí vamos a tener una reunión directa con ellos, y vamos a hacerles saber que este punto se tiene que cumplir, y si no se cumple, pues, el concepto de sus actividades comerciales irán en disminución, ¿no? Bien, el punto noveno tiene mucho que ver con lo que os he comentado anteriormente, es crear un parque de viviendas sociales que no existe, no existe, entonces este no existe, solamente hay alguna casa, algún local en la ciudad del ayuntamiento, pero está ocupado, está ocupado por asociaciones, por personas que ya lo necesitan, o que están viviendo en él, y que no hay la disposición de nadie vivienda social, ¿no? Entonces, como no hay, por eso lo tenemos que crear. Entonces, a la vez de estos mecanismos, pues, es crear este parque de viviendas sociales, ¿no? Bueno, se me ha olvidado decir una cosa importante, ¿cómo vamos a saber o cómo va a saber el ayuntamiento qué viviendas permanecen desocupadas hasta el 31 de diciembre? Pues aquí en Cheste tenéis una suerte, una suerte que por ejemplo en Muñoz, de donde yo soy, no la tenemos, y aquí en Cheste tenéis contadores de agua, ¿verdad que los tenéis? Bueno, pues es fácil, una manera muy fácil y muy sencilla de organizar las viviendas que hasta el 31 de diciembre han permanecido vacías y desocupadas, es cruzar los datos con la empresa que gestiona las aguas. Entonces, todas aquellas viviendas que hasta el 31 de diciembre no registren ningún consumo de agua, pues evidentemente quiere decir que están vacíos, están desocupadas. Ese es uno de los mecanismos para organizar. Pero, si aquí en vez de las, no sé cuánta persona puede haber llegado, 60 personas. Hubiera, que estuviera el sol 12, no harían, en muchos casos, un aniversario donde ni siquiera llegara a ese punto. Porque, seguramente que habría más de una familia, más de una persona que diría, a mí no hace falta que me lo recordes, y que me digan el concejal de servicios que tengo una vivienda, o sea, yo la pongo. Yo la pongo a disposición, porque no quiero que se tropee, porque además quiero ayudar a esas personas con mi vivienda a ganar un dinerillo, que esa vivienda se revalorice y se mejore, y además, solía decirme con las personas que están sufriendo el problema de la vivienda. Pero, lo único que podemos hacer es, a las personas que han perdido de aquí, de una forma muy útil, es contarlo. Contar, esta chapa que os estoy pegando yo hoy, este rollo que os estoy pegando yo hoy, contárselo a vuestros hermanos, a vuestros primos, a vuestros amigos, contárselo de qué va esto, porque seguramente tenéis familia, tenéis amigos, que sí que son propietarios de una segunda vivienda. ¿Existe? Porque además, gracias a que el otro día hicimos un estudio, hicimos un reparto por muchas de las viviendas, dejando la tabilla, invitándose a que vinierais, de paso, hicimos un estudio de campo. No tiene que ver con las viviendas que además tienen los bancos. De una parte de Chester, no de toda, que vivimos solo un grupo, de una parte importante de Chester, nos salieron 52 viviendas, muchas de ellas son fincas que además, hay viviendas vacías, 52 viviendas vacías, desocupadas. Algunas no registraron ni siquiera el consumo de la luz, estaban ahí absolutamente paradas. Otras, se notaba que hacían mucho tiempo, que estaban deshabitadas, y algunas incluso abandonaban, que necesitan, evidentemente, una reforma. ¿Vale? Pero que a mí particularmente me llamó mucho la atención, porque yo en Cuñón, que es un pueblo más o menos, igual que Chester, quizá un pelín incluso más grande, en la vivienda vacía, aquí Chester hay un montón de casas vacías. Un montón. Y esto, no sé, es como un patrimonio y mobiliario que está desaprovechado, ¿no? Está desaprovechado, ¿no? Bien. Una vez creado este parque de viviendas, que ojalá, ojalá, pues bueno, sea tan extenso, tan, 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 tan extenso, que sobrevividan por lo alto la cabeza, que dice el hipólogo, pues se pondrían en marcha los puntos siguientes, ¿no? El punto siguiente, como he dicho antes, será crear el presupuesto principal. Ese presupuesto, ese dinero, ¿para qué sirve? ¿Sirve? Para poner en marcha los puntos siguientes. No hay más ni menos algo súper revolucionario en los tiempos que corren. Y es que un ayuntamiento garantice una serie de ayudas para todas esas personas que o bien requieran, porque no tienen ingreso alguno, cero ingresos, o en breve se le va a acabar la prestación, porque se le acaba el subsidio, porque se le acaba el par, porque tiene cuatro hijos a su caro, y lo primero comer, o darle de comer, garantizar a través de esa partida presupuestaria ayudas para o bien financiar una parte o el cien por ciento de esos alquileres sociales que se concedan en este parque social de vivienda que vamos a crear. Y, por otro lado, también ayudas, con ese presupuesto se garantizarán ayudas a aquellas personas, a aquellas familias, que están pagando, hasta ahora, estaban pagando cómodamente un alquiler a precio de mercado, y, bueno, de momento, no quieran participar en el barrio social porque quiera seguir esa fiesta. ¿Eh? Porque seguramente a familias que digan, bueno, yo las estoy pasando canutas para pagar mi aquile, de momento lo estoy pagando, pero es que a lo mejor dentro de tres meses no voy a, no voy a tener suficiente dinero para pagar 400 euros al mes, pero una equidad sí que me va a tener bien. Con esa ayuda yo puedo más o menos seguir funcionando. y además me quedo en esa casa que, eh, eh, bueno, aquí en mi casa yo vivo de alquiler y yo siento que tengo ganas. Esto, eh, este proyecto, eh, subliminalmente, también tiene el tipo de objetivo que a lo mejor vosotras y vosotros no le desinformación pero vosotros sí, es un poco quitarte o quitarnos esa sensación de, de, de que tenemos que ser propietarios, ¿no? y que tenemos que ser propietarios porque no lo digan, porque el banco se va a decir que el técnico está parada, porque el banco, porque el banco, porque va a decir que hay que ser propietario y que hay que tener una casita, una dos sábados y una piscina. No, perdona. Yo no soy propietario pero tengo casa. Tengo casa porque la pago y siento que es mi casa, ¿no? Entonces, todo este parque de vivitas vacías e ichester son casas que están paradas y que, que necesitan estar llenas de gente porque las casas son paradas. Son para que la gente viva ella, son para que la gente esté, eh, durmiendo en un cajero ni para que la gente esté, durmiendo en afinada, viviendo con los abuelos, con la familia, siete hijos, los padres, los abuelos. Esa no es una manera de vivir. Esa no es una manera de vivir. Entonces, este proyecto también tiene por objetivo crear esa conciencia social, esa conciencia de pueblo de que todos podemos contribuir a garantizar ese derecho, ¿no? Bien. Una vez creado el presupuesto municipal se pondrían en marcha, incluso se pueden poner en marcha ya si hay voluntad política por parte de los municipios. Es el sistema de ayudas. Y ahora vienen a las preguntas, vienen a las preguntas. Es en las tiendas en función de qué se van a tocar, a quién se les va a tocar, habrá cada una de las que se beneficien de las ayudas, habrá gente que no lo merece. A ver, vamos a ver. Evidentemente aquí hay que hacer un trabajo conjunto entre nosotras, las plataformas, las prebotecas y servicios sociales. Hay un hábito y capriches, que llegue en servicios sociales del CHS. Aquí falta gente que trabaja en servicios sociales del CHS. Este está, ahora mismo tiene la responsabilidad que tiene María Ángeles, María Ángeles, pero hay muy poquita gente trabajando en servicios sociales. Entonces, en este proyecto nosotras y nosotros, de la plataforma, vamos a actuar un poco de filtro. Todas aquellas personas que hayan pasado con nuestra plataforma que acabamos positivamente y con datos que realmente lo necesitan, pues van a ir van a ir ahí y, siempre y cuando, que tengan un informe positivo, un informe económico y social por parte de servicios sociales, entrarían en esa bolsa de beneficiarios para tener una vida social. Aquí cualquiera no, no puede formar parte de esa bolsa. Ojalá, la vivienda para todos, pero, tiene que ser, precisamente, aquella familia que demuestren que necesitan de esa vivienda social. Habrá un informe que se actualizará y se revisará anualmente y si, pasado un año, ojalá, esa familia ha sacado la cabeza y ha encontrado un trabajo bien remunerado y puede pagarse por el alquiler a precio del mercado, incluso pagar más por esa alquiler social, pues, pues, se le dará esta vivienda a otra persona, penalistas, que lo necesiten. Y, luego, el sistema de ayudas a alquileres que ya se han dado de ese precio del mercado, pues, se utilizará realmente el mismo sistema. Hay un parejo, nosotros, en el proyecto, hay un parejo bastante currado, que es un parejo por puntos, a vida horrorosa, situación económica, inclusión social, altrato... En fin, hay una serie de cosas que te van dando puntos para que tú, pues, en esa bolsa estés en un puesto más o menos privilegiado, ¿no? Está por ver si el alineamiento del cheste hace caso de esa propuesta nuestra o propone una cosa intermedia o una cosa diferente para estudiar en cada caso de la familia en el oficial del programa de la familia social. Y... bueno, yo no sé si, más o menos, nos ha quedado claro. Eh... Quiero recalcar, quiero recalcar que, eh... ojalá tuvieramos otra manera, otra manera de incentivar a la gente a que, a que, a que pusiera la disposición del parque, del censo y del parque de vivienda social, eh... su vivienda vacía. Lo hemos estudiado, lo hemos explorado, no se puede hacer de otra manera que no sea, recordando a la gente que existe una vivienda vacía. ¿Y cómo se lo recordamos? Diciéndoles que si no la pone la disposición, pues va a pagar un poquito más. Hablo de los partículas, eh... Los bancos van a pagar en 50%. Eso, que lo separe. Los bancos que tienen más de tu vivienda y además tienen vivienda de nueva construcción, paradas, van a pagar en 50%. Eso no se acaba. Eso no se acaba. Pero quiero que intentáis que, eh... esta es una moción que pretende concienciar a la gente, no culpar a la gente, concienciar a la gente. Y de que la gente, a través de esta moción, tiene dos maneras de contribuir. Una, es económicamente, con ese requerido de cargo. Si no quiere, si quiere conservar su vivienda, para él. Si quiere que se siga despropiando, si quiere que esté ahí, para ordenado, que dice mi pueblo, eh... bueno, pues... una pequeña aportación económica en forma de mercado, y está. y la otra, que es la que queremos, la otra que es la que queremos, es que esa familia, esa persona, ese propietario de una segunda aportación de la vivienda, lo que queremos es que la aporta del parque de vivienda social. Y además, es que este cajón, va a verse, eh... beneficiado, mensualmente, por esa aportación, que sea de 100, de 120, de 150 euros, una vivienda social. ¿De acuerdo? Y además, sabemos, porque no somos tontos y tontas, que una vivienda, si se gasta, si se utiliza, y además, que la responsable con ella, no se deteriora. Bueno, se deteriora en el tiempo del uso, pero si no se gasta, aún se deteriora antes. Entonces, eh... finalmente, eh... estamos abiertos a cualquier pregunta, que, que habla, a cualquier duda, de lo que te gusta que hagáis, que os suja, eh... cualquier... cuestión, eh... para contestar a mí. No sé si algún compañero mío, tiene alguna cosa que me dir, porque yo, bueno, hablo en el perro, yo como una persiana, que posiblemente se me vaya hablando alguna cosa, ¿vale? Pero... pero... pero bueno, eh... eh... en el punto número 7, en el que ahora llegan los... eh... el recargo en el IMI, en verdad que, todavía tenemos que desarrollarlo, y que se tienen que redactar unas ordenanzas principales, para ponerlo en marcha. No os preocupéis, porque, se van a redactar las... eh... las ordenanzas, y hay personas, suscetibles, de que se... se... se aplique un recargo, porque no ha querido participar en el programa de vivienda social, en todo caso, se aplicará ese recargo en enero de 2017. eh... 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 a partir de ahora, pues, tenéis barra libre, como os puedo decir. barra libre, para preguntar, no tengáis miedo, a llevámonos a la contraria. Podéis tener, es un razonamiento, que creáis, que es justo, eh... para crear, eh... no sé, un debate, como quedáis, ahora es el momento, ahora es el momento. Eh... eh... ¿vale? A ver, un momento. Por ahí. Todos sabemos, que no tienen la justicia, por ejemplo, te refieres a, a las dos opciones, que se deben de, a los bancos, como ya se ha hecho en Cataluña, que se está haciendo. La primera, fue, en Cataluña, pues, se le preguntaba con bastante dinero. Los hijos en el sancio. Pero la segunda opción que ha dado, a los pueblos del sexto, por ejemplo, que tienen dos o tres viviendas, muchos de ellos son, de pequeños abogadores, pues, que han dado hábitats. Entonces, yo creo que esa opción, a los ciudadanos del sexto, es más ventajoso, que sea opcional. Que se desinforme, y que ellos, hagan una lista, y el que tenga, un... por sí mismo, ponerse la lista, para que su vivienda, pero no que se desprezca nada, ¿me entiendes? Porque en realidad, en todo español, ya está hasta las narices, de que la hay tan castigada. ¿Me entiendas lo que te quiero decir? Y otra cosa, la gente está muy desinformada, en asuntos de la ley suelo, y todo, porque aquí ha habido, en muchos ayuntamientos, y de lo cual, hay veces de una abogada, que se... hay días, por ejemplo, el lunes y jueves, para informarle, y... sobre la ley suelo. Mucha gente, dice, con esta, impreguntable, y mucho menos, porque entiendo lo que te quiero decir, cuando es una abogada, del consumidor. Otra cosa te quiero decir, eh... aquí, se dan muchos casos, en Chester, y eso, se tenía que regular muchísimo, porque hay mucha gente, trabajando en el libro, y otra gente, que nos ha pasado muy mal, eh... y a la hora de ir a la asistenta, por ejemplo, les suele hacer varios casos, de personas que conozco yo, de Chester, que vea alguna gente desanciada, o gente que no tiene trabajo, con niños a su cargo, que cuando van a la asistenta, se les suele decir, que te... como tienes padre, o tienes madre, que te lo de tu madre o tu padre. Hay que informarles, que ellos son un miembro de la unidad familiar. La unidad familiar, no es el padre ni la abuela, y es la familia, en concreto, eh... ¿Por qué les tiene que decir, que se lo de su madre o su madre? Porque hay mucha gente, que está a cabo de sus padres, aguantando, pues, el problema, de que, de que estás aquí, gracias a mí, y eso también, que era un trastorno psicológico, la trastorna, ¿no entiendes lo que te quiero decir? Y tú mismo le has dicho, que hay mucha gente mayor, que está dando de comer, a sus hijos, y todo eso. Eso, no se debería de haber permitido, ya desde un principio, entiendo lo que te quiero decir, que a gente mayor, les he tenido que mantener, a sus hijos, o a su familia, cuando esas personas, han tenido unos sueños, de que hasta cotizan, no les pasen, y son los que, en realidad, se les debería de tener, las cosas que tienen. Es mi forma de pensar, lo entiendo, lo que quiero decir, cada uno, que piense lo que les da gana, pero yo creo, que se tenía que tener muy en cuenta, y que se les dé ayuda, a gente, que ha contribuido, en este país, y que en este momento, se ha quedado, en una situación precaria, en muchos, y igual nos podemos, en cualquier momento, ver cualquier persona. Bueno, yo, decirte que, cuanto a eso, pues, evidentemente, a la hora de, de crear, ese bareño, de, de personas beneficiarias, de, de esta, de esta moción, pues, evidentemente, todo eso, se va a poner en cuenta. Eh, luego, decirte que, por desgracia, es que no podemos hacer, nosotros tenemos claro, como ha dicho José, que, que, que los particulares, que un particular, una persona, un, un trabajador, que ha, ahora, con muchísimo esfuerzo, y con muchísimo trabajo, eh, un dinero, para, casi una sola vivienda, en una casita, en el monte, simplemente, en un apartamento, en la playa, pues, no es responsable, de la crisis, claro que no, pero es que, por desgracia, eh, como tú bien has dicho, en esta, en esta, en esta cumbre de autónoma, no tenemos, eh, una legislación, que nos amare contra eso. Eh, en Cataluña, sí, directamente, en Cataluña, una cogenia, hasta 100.000 euros, pueden montar, pues, cada vivienda, que tenga un banco vacía, por 100.000 euros, por hasta 100.000 euros. Aquí, por desgracia, no se puede hacer de esa forma, hemos tenido que coger una especie de, eh, de atajo, para, para poder llegar a ese punto. O sea, para poder decirle a los bancos, me vas a tener que pagar más, si no, me, pones esto a disposición, por desgracia, hay que pasar, pero de ahí, la tabla, de, 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 de recargos, que, que va a ser, independiente, mucho menor, en el caso de un, de un particular 32. Es que sigo pensando, que hay particulares, que, por ejemplo, han sido, muy conscientes, muy abogadores, y tienen esas, muy abogadas. Ahora, volverles, a recargar, a una persona, eso, es muchísimo sacrificio, no entiendo, porque, a lo mejor, han sido más conscientes, de lo que le venían, si no hay, han estado, un poco más, de no gastar, lo que no le venían, ¿me entiendes? Y, y yo creo, que deberían ser, directamente a la banca, ¿me entiendes? Lo que te quieren decir, directamente a la banca. Por una, que la, la ley de Hacienda, no lo permite, eh, si lo hicieramos, o sea, si el ayuntamiento lo hiciera, bueno, de todas, la interventora del ayuntamiento, no lo hubiera, no hubiera, no hubiera, no hubiera, ¿Por qué? Porque, el ayuntamiento dice, vamos a recargar solamente a la impidencia financiera, basado, en el año 72, de la ley de Hacienda, locales. Eh, enseguida, tendríamos a los abogados, de lo cuanto, diciendo, hombre, a nosotros sí, y a esto no. Y entonces, se culparía, esta propuesta, directamente. Eh, yo hay una cosa, que no soy demasiado de acuerdo contigo, es un millón de personas, Eh, aquí en Chete, hay una lista, la que hemos dicho nosotros, que es más extensa, ¿vale? Y, y hemos visto casas vacíes, hombre, casas, eh, no, no fincas, pero casas, que además no son, la mayoría, son casas antiguas, ¿vale? Pero también, hemos visto fincas enteras, fincas enteras, a día de hoy, con la que está cayendo, el que puede, el que puede, el que puede, permitirse tener una finca, de cinco o seis viviendas, nueva, a estrenar, vacía, puede permitirse pagar, por cada una de las viviendas, un recado, del cual está procede. son de promotores, y de alta, porque, si este, una finca de ese, de eso no, no hay ninguna, es más, casas antiguas, como tú has dicho, que están para desformar, y las que tú dices, de seis plantas, es de promotores, que hacen por la gente colgada. Efectivamente, pues esos promotores, van a pagar ellas, los de cargo máximo, pero los articulares, que tienen una casa, que sea, como dices tú, por la, porque la hayan comprado extra, por haber ahorrado, o por herencia, eh, y si no la ponen, repito, esto tiene que quedar claro, si no la ponen al imposiciente, para que vivienda social, oye, que van a pagar dinero, y van a mejorar esa casa, que van a pagar, tu dinero y todo esto, que además, va a ser un día de conciencia, que no se apunta, y te ponemos, todo el tipo de la cabeza, es un día de ayudar, a la gente de cheste, es que no podemos, no podemos decir, eh, eh, que esto, yo miro, no, 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 o sea, vamos a aprender un poco la lección, vamos a mirar que esto, nos puede afectar a todos, que hoy, está afectando, a algunas familias aquí, pero que hoy te puede, mañana te puede afectar a ti, sabes, es que te va afectar a ti, aunque seas, ¿cómo te llamas? Pilar. Pilar, aunque seas tú, propietaria, que no tengas hipoteca, quien te dice a ti, quien te dice a ti, que te pasa un poco a tiempo, en tu vida tienes que perder un préstamo, ahora, con tu vivienda, y al final, por una desgracia, te tengo que perder mal. Perdona, la mayoría de los españoles, estamos en el mismo juego, porque nos ha pillado en el mismo juego. Oye, yo estoy y mañana, puedo ser. Efectivamente. Entonces, si asumimos, que cualquiera de nosotras, de nosotros, puede estar en un futuro, esa desgracia, seguramente, lo guiaré con otros ojos. Una vez lo guiaré con esto, con otros ojos. Esa es mi reflexión. ¿Alguien más? A ver, como has nombrado, que es una casa, la fórea para social, para poder social, y no está en condiciones, que se tiene que restaurar, eso, sin dudas, ¿hay ayuda para esa restauración? Eso es una realidad muy buena pregunta. El fondo, el presupuesto, para la vivienda social, que se dotará anualmente, por el 0,7%, más, el interdito que venga, de los recargos, será el que garantice un seguro de protección, para la casa que se ponga, en el parque de la vivienda social, y además, aquella casa que esté en peligro, la que necesite, de una reforma, evidentemente, se comprara el material, y, o bien, la persona que va a vivir allí, si salga aquí, pondrá su mano de obra, o bien, eso está por ver, se contrata una empresa, para que haga la reforma, salga, ¿no? Pero, ¿se acuerdan no hay? Claro, claro. Eso no puede tratar de cargar de propiedades, por supuesto. O sea, que lo que se trata, es que al propietario, tenga una serie de ventajas, o sea, que se haga beneficiar, o sea, que se le den un uso, que se le den un uso social, pero que al mismo tiempo, ingresen en su orden, de que salga el social, que se mejore la casa, que no se le tendría a recorrer todo el tiempo, porque, de repente, hay una seguridad, que está ahí en el disco detrás, hablando, y garantizando, que ahí no se metan en el número. Eso es algo que me ha dicho, por ejemplo, una casa que es niña, y está ocupando las dos hijos, pero aún va en un parecillo, ¿cómo se puede demostrar que ellos están...? Con el consumo de agua. El consumo de agua. No está desagradable. Que, una forma de, también, tranquilizar a, a los propietarios de esas viviendas, que sean, pues, a disposición de, en ese fondo, de vivienda social, es que, pues bueno, que incluso, puede haber alguien, eh, del ayuntamiento, que vaya, a, cada equis tiempo, a revisar, que las viviendas, sin condiciones. Porque, evidentemente, si el ayuntamiento, eh, pone el dinero, para, reformar esa casa, si es necesario, para habilitarla, y, y, para ayudar a la familia, y tal, eh, luego, pues, mantendrán la gracia, que tendría, que en dos meses, la casa estuviera, hecha polvo. Entonces, el beneficio, para el propietario, a despeses, muchas veces, el periodo, que tiene, eh, que prefiero tenerla vacía, y que se me esté, echando a perder, antes que me la destrocen. Y eso, es, perfectamente, convencible. Pero, bueno, que es una forma, un poco de, de, bueno, aparte del seguro, que va a haber, pues, que haya, hay dos ojos. Y luego, aparte, que las personas, que estén empresarialistas, y sean beneficiarías, de, de una, de social, que estén, sean usuarios de una vivienda, que, bueno, pues, si, ese, en ese control, periódico, se, se da cuenta uno, de que, pues, está mandando la vivienda, pues, definitivamente, saldrá, de esa vista, pero, no solo saldrá, por ejemplo, no es que saldrá, de la de Cheste, y podrá meterse, en la de Chiva, o la de Piñón, sino que saldrá, definitivamente, porque esa persona, no es, no es, claro. Entonces, pues, bueno, se trata de, para realizar, lo más posible, pues, eso, que la vivienda, va a estar, mejor, de lo que estábamos, para dar un momento. De hecho, hemos sacado, una misión de trabajo, junto con el ayuntamiento, para darse, en el momento, directamente. Entonces, vamos a acabar con todo, lo que podemos hacer. Evidentemente, nosotros, por ejemplo, podemos hacer, un listado, cotejando, el tema, de los, de los contadores, del tosco de agua, porque, por el tema, de la protección de datos, nosotros, no lo podemos hacer, pero desde el ayuntamiento, sí. Entonces, hay cosas, en día de la copia, del presidente del ayuntamiento, con los partidos, no lo podemos hacer, desde el ayuntamiento, sí. Pero las cosas, que podemos hacer, desde la plataforma, no se paga la menor duda, que las vamos a hacer. Pero, los, los contadores, mucha fibra, los hay dentro de casa, como de mí, en bicicleta, hay pisos cerrados. ¿Cómo no se sabe? Pero, los dos, los contadores, los pisos cerrados. Sí, pero, la empresa de la copia, no ha habido consumo, ni en X tiempo. Y ahora, hay un piso, desconforto, desconforto, desconforto. ¿Puedo reflexionar al dueño, lo que estáis hablando? Claro. Eh... Puede ser, no, debe. Y no decide que venir, al directivo. Aquí. Claro. Claro. Cuando volváis a preguntar... No, no. No. Hay, 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 y eso es lo que mucha gente le ha hecho, que no sea la verdadero perdido una medida que tenga y siempre que se considere que puede ser para si está destrozado está hecho por pobre porque el otro lado cofina y van para que se pueda y para luego por otra parte también a la verdad de que una bebida no es que quiten todo habitable evidentemente si está patirada abajo seguramente no se podrá porque el presupuesto es muy y demasiado el aseo y la cocina si no, pero hay sobrecero justamente eso, que una vivienda que esté pues bueno que me falta cuatro cosas para hablar pues incluso hay muchas de las personas que se incluirán en la lista de posibles beneficiarios pues a lo mejor uno es albañil otro es montanero otro es electricista están parados no tienen no tienen trabajo tienen pues todo el tipo del mundo y por supuesto la mayoría estoy segura que toda la voluntad del mundo de colaborar en que por ejemplo el ayuntamiento va a ver el material y ellos va a hacer la reforma que hagan falta para que así de esa forma ni al propietario le suponga un gasto ni al propietario le suponga el menor posible entonces se trata de eso de colaborar un poco entre todos y todas para que esto pueda llegar al final es una cuestión de también de de voluntad por toda la parte por ejemplo una de una de claro vosotras y vosotros que os habéis dicho este seguramente sabéis que la calle en Chiba hay una finca que está sin acabar ¿verdad? que lo sabéis dos dos fincas bueno si ya me dice todo mira yo hemos localizado una seis viviendas sin acabar está muriéndose la finca en los campos de la lente ¿eh? que está sin acabar entonces igual si una finca con seis viviendas está sin acabar ¿por qué? ¿por qué no de alguna manera intentamos que eso suponga aparte se acabe la finca se le ceda de alguna manera yo sé que hay propiedades o sea un banco de un promotor que no lo sabe un promotor se le ceda al ayuntamiento que es un fruto esa finca y se pueda destinar esas seis viviendas a personas que lo necesiten al final es una posibilidad de voluntad de valentía y de ponernos todas y todos a trabajar con una vacinaria que no hay ni nada ¿no? hay una cosa que se me había olvidado y es importante también porque vosotras si tenéis y sois propiedades de la segunda vivienda podéis preguntar o podemos claro hostia y que pasa si yo tengo una familia y viviendo en régimen de la vida social pues te he puesto mi vivienda a fraque y de repente sale un comprador y aquí me viene bien o me urge venderla vale pues la propuesta es bien sencilla vamos a hacerla también con los vacos porque si no lidiamos con los vacos no nos convenceríamos es que en cualquier momento si hay una alternativa que dice Banking esperamos que la haya porque la bolsa de vivienda sea mayor que los solicitantes ¿vale? en cualquier momento el particular o el banco si quiere pero el particular que no nos importa pueda enseñar esa vivienda al futuro comprador y poder hacerla en cualquier momento ¿vale? siempre y cuando haya una opción P para esta familia poder recorzarla de manera que yo creo que hay más facilidad en los institutos de edad es decir podéis tener esa vivienda y en cualquier momento venderla si lo necesitáis ¿y si no hay esa opción P? ¿qué opción P? ah, si no hay esa opción P hombre, pues ahí es más complicado ahí es más complicado porque pero la opción P no la contemplamos si hay una verdadera participación de solo con que se hagan la mitad la mitad ¿eh? de la vivienda que me decía de forma de particular y la otra mitad sea la de los bancos van van a ser de casa por lo tanto a la cabeza ¿y si no? ¿y si no? pues si no la opción es que pasado un año pasado un año esa persona esa familia abandone y se la puede de recolgar ¿os acuerdan? se la puede meter en una primera vivienda a precio de mercado subvencionando parte de esa vivienda no se lo digo ahora porque me ha hecho la pagoja que usted pregunte y nosotros lo he aportado claro ¿alguna cuestión más? ¿dónde hay que inscribirlas? como ha dicho esta señora lo más fácil es que usted venga al ayuntamiento busque a la concejal de servicios sociales María Ángel Lorente o no sé si quien lleva la concejalidad de patrimonio no sé yo creo que María Ángel Lorente que es la que pasa está trabajando en cuervo por nosotros o incluso que hace del lado también que conoce la función se comunica y inmediatamente queda registrada esa casa como primera casa que yo para mí la primera persona que facilite esa casa es vamos para mí se va a ir por un aplauso porque será la primera persona que no ha entendido lo que estamos por lo que estamos aquí pero sí puede venir aquí y si no quiere venir el ayuntamiento venga pundules a nuestra asamblea nos lo comunica nos lo da la dirección nos lo da su nombre y nosotros ya se le informaremos al ayuntamiento de este gracias muchas gracias 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 la señora pregunta que ¿cuánto sería conseguir social que para la señora no viajes no viajes no viajes no viajes no viajes muy buena pregunta también muy buena pregunta vale pues todo el día apelo a los ingresos que la familia beneficiaria tuviera pues es una familia con cuatro hijos y x ingresos para llegar a cosas o incluso para llegar a algo mínimo porque lo primero hay que comer es que la gente tenemos la mano de octubre que tenemos que comer por ejemplo el mínimo que es 50 50 euros bueno antes que hablar de eso de a través del fondo municipal si no puede pagar 50 euros no pagáis nada hasta que no inscribirse o sea solicitar solicitar al servicio social a la asistenta exactamente usted y la asistenta le presentará que pedirá una serie de documentación una serie de documentación económica social familiar y todo esto se hará un informe que nosotros no creemos nada que sepáis que los informes de cada familia nosotros son para ser anónimos nosotros vamos a saber nada porque no es nuestra labor ni la ley para mí entonces si cabré un informe y seguro ese informe se dará una puntuación a otra persona y entrará en la bolsa de 20 euros de electricidad social y a medida que vayan apareciendo casas esta para ti esta para ti esta para ti y ya está ¿qué es? ¿y si por ejemplo entro y usado y llego seguís viviendo donde vivo con tu familia? usted puede seguir viviendo donde vive y puede recibir una ayuda para que viva un mar de soja claro ¿cuántos hijos de la gente hacer? a ver en el momento es que estamos todavía empezando a trabajar en el ayuntamiento ¿vale? yo no sé hasta qué punto se puede ya partir de mañana o de la semana que viene y ya necesitan inscribirse eso yo creo no lo tengo muy claro no lo tengo claro yo creo que ya o sea ya mañana mismo si usted quiere para ayudar es decir yo supe ya en la presentación delante de Rodrigo una moción una un techo para todas y para todos y yo eh vale Carmen López como me llame eh pongo a disposición mi vivienda para cuando la necesite ¿cuánto antes se ponga la papilaya en marcha antes habrá una demanda de personas y el ayuntamiento y nosotras nos pondría con más la fila para recordar que esa vivienda se tenga su discusión de hecho casi sería más más fácil porque habiendo ya una lista de necesidades sabiendo las familias que necesitan vivienda pues sea mucho más fácil a la hora de empezar a crear el parque de viviendas pues aunque sea a grosso modo es decir tenemos una idea de a lo mejor no sé 15 familias que a hoy hoy lo necesitan ¿no? es como tener una primera meta un primer objetivo es decir hay 15 pues vamos como mínimo lograr a 15 ¿no? a partir de ahí es que yo creo que claro te había entendido al revés creía que era una persona ¿a dónde? ¿a dónde? quiero, quiero quiero es una forma de gestionar si el trabajo ya parece que empezamos a visitar las elecciones de vivienda no es uno que ya al ayuntamiento pero está roda la ilusión que pone la mancha y empezamos ya ahí el chaco a preguntar todos los días si ya se han probado la ordenanza si ya se han probado la ordenanza claro su hija tiene su familia y tu hija es uno de los casos no, no tu hijo perdón es uno de los casos pues digamos que se ha decidido vivir contigo porque no tenía que vivir sin ingresos sin donde vivir un poquito pequeño entonces sí por supuesto podría ser por más parte de la lista incluso también pues ya tienes para ir ya tienes para ir yo vivo y yo y para ir de todas formas las necesidades de la gente siempre más por delante de la visión de los políticos entonces si mañana 100 personas que no quieren ya el ayuntamiento de César por no ver algo y la gente que sea real si va una persona o dos a media me hemos hecho esto de la forma para nada realmente todo el trabajo de la PAC es por delante de los políticos esta moción si no hubiera sido por la acción de la plataforma no lo hubiera firmado claro los políticos que no están muy bien en el tema de Marén no están bien en el trabajo no están bien y es todas las necesidades que hay si no se protesta no se ve que sea apoyo es importante lo que hemos aprendido de la PAC es que hay calcinas y calcinas a tope calcinas que decimos nosotras y que no hay que delegar o sea que habíamos puesto que se ha robado por no tener mucha que digo imagínate un tipo de ritmo que esté de la seccata hay que exigir eso ya está porque además se producen un dolor porque la felicidad también que hay pues y si no entiende a quien conoce de otra gente que puede ir y beneficiarse tanto de ser agregatario como de ser alquilador por ejemplo y su signo y cuanto más gente haya antes será realmente efectivo así pero la vaca forma eso así para mí no vas a enviar la venta y la rúmina ¿cómo? perdón es que no oímos a la gente que habla por favor guarda un poco de silencio va a ser por ventas no minas o si porción de familia por todo porque miremoslo bien porque siempre hay opción que hay gente que a lo mejor por falta de información que no ha necesitada no lo solicita y otros que se pasan de rosca teniendo dos y tres trabajos en negro y no tienen a menos ni de cuando tiene que ser por eso estamos aquí si nos hubiera encantado que hubiera venido todos los pueblos aquí el tema es que hay mucha gente muchísima gente necesitada del pueblo y por vergüenza y por falta de información no lo solicita pero hay que ser no es que falta de información mucha gente se lo voy a ir no viene no viene y hoy estamos ya va que no la tiene por falta de información lo que no se puede hacer es que una prueba de la paz que nos estamos en la zona pero hay mucha gente que hay un que sabe la zona la zona la zona la zona mucha gente se lo viene todo uno pues realmente eso se tiene que hacer mucha gente por de cuenta yo vine la primera vez aquí yo vine la primera vez aquí y después yo por la otra zona yo vine la primera vez de cuenta para mí se ha ido de ese momento yo vine la primera vez en la zona porque en el padre no 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 yo decir que la de cuenta la la de esa familia por cuenta de el los bancos que han hecho se está acá y los políticos que pretenden a sacar a la persona que no hay En lo que veo es decir que hay gente que no sabe expresarse, o preguntar, o ir a los sitios, porque nosotros trabajamos, porque nos indica toda una lista, y ha habido gente de aquí, desde este, a preguntarle a la señora asistente social sobre el tema, y no les he informado, que te preocupa, que te preocupa, que te preocupa. Te indicamos, final, a que nos ayudes, y una forma de llegar, que es trasladar esa información que hoy ha recibido, a aquella persona que tú conoces, que lo ha recibido. Yo he venido a acompañar, no en mi situación en este momento, aunque yo he tenido peores situaciones, y a la que conoces, sabe que yo he trabajado mucho, y sabe que mi familia es yo sola, pero he venido a acompañar a chicas que se encontraban más desorientadas para que vivieran. Y de hecho, lo voy a comunicar. Claro, claro. La otra forma es que ese es uno de los grandes problemas de los pueblos pequeños, como es Cheste, Buñol, Chiva y el resto de pueblos de la casa. Que la vergüenza nos hace, porque mientras que todos fuimos muy bien, y teníamos un sueldo de 2.000 euros, todo lo que llevaba para que la comanda, pero cuando la cosa empezó a bajar, o a algunos se nos cortó de golpe, y de 2.000 euros pasamos a cero, pues no nos atrevemos ni a mirar los ojos a la gente. Porque, bueno, pues sí, porque somos los primeros que criticamos a los que... Pues mira, es que se ha quedado sin trabajo, y pues mira, es que no tiene nada con lo que ha sido. Entonces, ese es el miedo que muchas veces nosotros en la plataforma nos encontramos, luchamos cada día con eso. Hay muchísima gente a la que dé sanción, y no llegan a venir ni una sola vez a la plataforma a pedir ayuda por el mismo motivo. Porque dicen, ah, no, no, es que hay gente de mi pueblo, y es que me van a ver, y te van a pensar de mí. Pero, perdón, luego cuando no le llegan ciertas ayudas, y le llegan a gente con otro tipo de necesidades, y aparte algunos, a otras, que no brotes, ¿eh? Caño, que estás en esa situación, tú tienes la obligación de informarte y solicitarlo. Si te lo dan, 10 euros. Pero por desgracia, hasta que el agua no nos llega con el culo, no nos movemos. Y ojo, que yo soy la primera, que a mí me pasó. Yo hasta que no me vi afectada por la hipoteca, yo ya fui, como hay otro compañero, que sin tener hipoteca se nos ha servido a ayudar. Normalmente, las ciencias que no tienen... En el momento, cuando me enteré que había una resolución en que usted ya es como el resuelo, lo que metría la boca, la que hay del defensa consumidor, la que me informara. Porque la mayoría de las locales han tenido los bancos, como la mayoría de la gente, de ciertos artículos no sabemos el mapa, que necesitamos hoy en día, y la gente no va a hablar para que nos vaya informando, porque mucha gente ha firmado esto, que es lo que te decía el banco. Y te has creído de personas que las han visto toda la vida, que te han asesorado, y donde la gente ha estampado la firma, alegre, entiendo, nos ha encontrado, y en una sentencia de Bruselas, que está condenando desde hace mucho tiempo lo que se ha hecho en el plano de Londres. Gracias, señor presidente. Sí, pero, ¿sabe bien lo que hace el gobierno español con la sentencia de Bruselas? ¿Qué tiene que ver con el derecho a la vivienda? Se la pasa por el... En la Constitución le dio un artículo que dice que es la educación de la vivienda, el derecho a la vivienda. Pues este gobierno se pasa a la resolución de Bruselas, por el... Ahora, eso sí, cuando hay que hacer recortes, privatizaciones y todo, eso sí lo obedece como un buen alumno. Ahora, cuando hay que contestar a las personas, entonces, dice yo, ¿qué pasa con el... con el cubo de la que bajo, lo que me diga en materia de derechos humanos, eh? De todas maneras, también hay una cosa que... que creo que deberíamos de cambiar el chip todos y todas. Que muchas veces, vamos a un abogado, y por el hecho de que nosotros no sabemos si él sí o ella sí, delegamos directamente yo, y le digo, mira, este es el problema que tengo, arreglármelo. Y eso no es así. Porque ese abogado, puede que se tome mucho interés o puede que no se tome ninguno. Y si no se tome ningún interés, él, por la noche, se va a ir a su casa y va a tener su casa y su trabajo donde dormir. Y tú vas a ser la que vas a ver que se perjudica. Entonces, cuando tratemos con un abogado, por si acaso, no es de donde se tome mucho interés y aunque lo sea, hay que ser pesado. Siempre hay que ser pesado. Aunque tú no sepas, no conozca, decía el Cali, o decía el artículo que han cambiado o que han salido nuevo, tú pregunta, pregunta siempre. Pregunta, que no te digan, no lo sé, vale, pues yo mañana te volví a preguntar. Hay que aprender a naderenar, hay que aprender a ser la base de solucionarnos nuestro propio problema. Eso es sobre todo lo que comentamos en la plataforma. También sería conveniente que informaras a la gente que mucha gente no lo sabe, que hay en el CAP que son abogados de una inflexión antes de llegar a un proyecto que son de gratis y que están tomándose ahora mucho interés por lo que sabe. Sí. Yo voy a pensar lo del normal los abogados que ponen en los servicios de mediación de los asentamientos. No, 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 no es la delidad, yo te estoy diciendo del colegio de abogados en la sección que hay de boga, que está en la plaza del chat. Sí. Es de gratis y esos abogados son de mediación y te pueden asesorar que hacen todo el caso. Ese, esos abogados de mediación es porque Gracias. 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 Y puedo decir, Pilar, que en mi caso, os lo digo a todos, en mi caso, si yo no hubiera desobedecido alguna ley, hoy por hoy estaría en la calle con 60.000 euros de deuda. Y gracias a que me ha desobedecido y gracias a que otra persona, de forma totalmente arruista, la ha desobedecido por mí y por mí, hoy por hoy tengo una casa donde vivir propiedad de la UBA, del mismo banco que aquella leyenda que vivían. Si yo creo que hay que decir. Sí. Si. En la calle sumar, en la calle sumar, en la calle sumar, en la calle sumar, donde no puede llegar un abogado porque se tiene a explicarle la ley que la ley es completamente de propiesta. Completamente. Donde no llega un abogado llega la plataforma porque la plataforma realiza acciones que consiguen forzar lo que no consigue por diario el abogado, ¿no? Pero sí que es verdad que toda esa gente que no se atreve a dar la cara y contar su problema en público, pues tiene su opción. Lo que pasa es que, pues bueno, el resultado termina en el trabajo. Y sobre todo eso. Yo creo que es menos importante y menos satisfactoria para la familia, porque si tú delegas a un abogado, tú delegas todo tu problema ahí. Mientras que si tú lo luchas, acudes a la plataforma, eres parte activa de la solución de tu problema. Tú te embalentonas, tú te empoderas, tú luchas por tu caso, aprendes cómo enfrentarte y tienes la satisfacción de que finalmente has sido tú la protagonista de la solución de tu caso. Y eso es lo que realmente le da un poder a la organización de la plataforma que no lo tienen los abogados, vicepresidentes. Luego, aparte, hay otro tema que es el apoyo emocional que me depende de un abogado en el que va a dar. La plataforma no solo te asesora y no solo te apoya y no solo te enseña cuáles son tus derechos para que puedas exigirlos, sino que te ayuda a que seas capaz de exigirlos. Yo, por ejemplo, no hubiera sido capaz cuando yo llegué a la plataforma. De hecho, no era capaz ni siquiera ni era el director del banco. Y gracias al apoyo de mis compañeros, he sido capaz de mirarle a los ojos, de mirarle hacia abajo. Y luego, aparte, en el resto de mi vida, en el ámbito de mi vida, me ha servido para crecer brutalmente. Para supermanos, gracias. Sí, para darme cuenta de que yo sí puedo. De que sí ser perfecto. A todas las ocasiones, yo no sabía ni qué era el tema. ¿Quiénes ha preguntado más sobre el tema del proyecto? ¿De hecho para todas? Me lo digo porque no pensé que hubo ni el que hacer después del tiempo. Tenéis las puertas abiertas para venir y cuando ya os haces la cuñón y enteraros todavía más de qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. La presentación de hoy era simplemente para contaros y informaros de qué iba a dar este proyecto, que está empezando a tomar forma y que nos parece, en comparación a otras comarcas, incluso a la ciudad de Valencia, que nos hemos adelantado incluso a la solución del problema. Y eso es algo que, bueno, vamos a echar las flores un poquito, todos nosotros, porque hemos conseguido que se hable desde el pueblo, sobre todo el pueblo más grande y de alguna manera somos de ambicia sana de otras comarcas de aquí, de la Comunidad Valenciana, que esto todavía no lo han logrado. Entonces, vamos a analíticarnos de qué sí que no lo han logrado, de que tengamos el acuerdo del Ayuntamiento y de qué vamos a ponerlo en marcha. Y nada, yo quiero añadir a todos, que si la gente que ha venido así realmente ha venido lo que hacemos y por lo que nos vamos, toda nuestra gran parte de nuestra vida es en ayudar a los demás, cuando vayan a tener una biblioteca o un par de los niños, que es que si os animáis, hay un muchísimo trabajo, que es una forma que yo he sido, no constituyente alternativo, porque no lo bajamos, que veníamos a tener una familia. Y pese a tener otra manera que nos van a tener de casa o nos revestimos mucho, porque nos vivimos en la cara de los materios ya. Y animaros a todos, a tener de casa, que colaboreis en la mayoría de la sociedad, porque sí se puede. Ahora se dan reuniones aquí. Ahora no. Ahora se dan reuniones aquí. Y en este momento hemos dejado hacer reuniones porque, bueno, resulta que no habría que ir porque también los lunes no hay dos en espacio. Y nada más a todos. Bueno, pues, ahora, de lo que vais a exponer, luego la información que salga de eso, lo que se quiere poner en los tratamientos, ya se comunicará. Eso lo iremos comunicando, lo comunicaremos por redes, lo comunicaremos también a través de la aplicación de Bantú. Y lo comunicaremos en la web de anuncios de que el primer implemento se pondrá, en la página del implemento de... O sea, se va a ir comunicando todo lo que... los pasos que se vayan dando. Y si hicieran falta, si hicieran falta, estaban le impuestas a volver otra vez aquí y volver a contar con las veces que acaban. Yo creo que ya os habéis dado, por lo menos ya saben dónde cantar. Sí, no sé, yo con ello no lo conozco de acabar, que cuando... Pero bien, no, ya 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 no. Pero que viene, hay un desausio. Aquí yo no lo paro como si es que es el André, pero es una compañera y que se hace de Guadaluzia a un incluso para la calle. Si no conseguimos pararlo, no, enjuntarlo, que yo creo que sí, que es traídos limitados. Bueno, yo quería la acción era porque, bueno, como sabéis, nosotros somos un colectivo, para el auditor no pongamos nada y no hacemos nada, pero claro, necesitamos algo financiarnos para que utilicen algo de gasolina, cuando lo pongan todas las personas al fútbol o lo que quieran, cuando nos vamos a pagar un desausio, para asegurar el merchandising que tenemos, y tal, ¿no? Entonces, en Puñoz vamos a hacer un evento, Solidario, el día 3 de octubre, sábado 3 de octubre, Arca de San Luis, justo en la puerta del auditorio, Areia Felipe. Es un, por la tarde la hora que viene para niños, para baile, de zumba, y para la charla, con cierto horror, y, bueno, primero un acústico y después con cierto horror. Estáis, por supuesto, invitadas, invitándolos todas, y, finalmente, aprovecho para decir que tenemos, como decimos, orgullos, un vehículos, para vender, para que se sortea una salsa de la vida, con el primer premio, con la reseña de la vida. Yo tengo, así que, aunque primero, con el que quiera, la que quiera, de la vida, muchas gracias por venir. Gracias por ver el video.